Ahora, desde el lado de Losers, tenemos a Teagan Sirsup Samus contra Danny X Roy. Vamos a ir a Smashville. No hay muchas sorpresas en eso. Lo que donde sí puedo decir que va a haber sorpresas va a ser en este match, porque estos son dos personajes muy explosivos. Así que estoy seguro que vaya sorpresa nos vamos a llevar. Tenemos muchos roles. Gente que todavía tiene problemas para castigar a la flir kick de Sirsup. Neutral era Dash Attack. No logra hacerlo porque Roy cae muy rápido y alcanzó a tocar el piso a tiempo para rodar. Salta por encima de ese Down Smash para evitar la hitbox. Muy bien, vemos a Teagan haciendo airdos para evitar la presión que está haciendo Danny X, pero consigue un grab por fin. Va por un Upper. No me gusta mucho esa opción, la verdad, porque si conectas un Upper, el segundo Upper ya no es combo y pueden castigarte. Ok, escapa la plataforma. Bueno, hizo como que escapaba la plataforma. Porque a menos de que hagas la patada, a menos de que lo vayas a presionar B, no te quedas arriba de la plataforma, la pasas. Muy bien, trata de leer ese airdos con el Smash. Ahí me hubiera gustado los Uppers porque por el Raise que tiene Sirsup Samus, hubiera conectado Upper a Lombi y eso probablemente hubiera matado a Roy a este porcentaje. Ok, trata de ir por el Mixup de Backdrop a la Flicky, que si no estás listo suele funcionar. Depende mucho del DI que hagas, pero muy poca gente está listo para hacerle DI a un Backdrop que hacen tan rápido como el de Zero Suit. Ok, vuelvo a hacer eso de paralizador a Downsmarge y la verdad, no me gusta esa opción. Porque no tiene tanto Knockback como por ejemplo el Smash de Zero Suit. Y la diferencia es que el Smash de Zero Suit es mucho más simple de hacer. Además que la Boost Kick de Samus, de Zero Suit Samus, si la usas sabiendo que no va a matar, simplemente lo único que hace es que la gastas y eso hace que tenga menos Knockback para cuando la usas en el futuro. Muy bien, vemos muchos Rolls atrás uno del otro. Algo un tanto característico de cuando son jugadores un tanto nuevo, se podría decir. Muy bien, ahí Negan muy paciente para esperar a ver la reacción de Danny X. Ok, trata de leer ese Neutral Get Up, no lo consigue y ahí estuvo a punto de conseguir ese Paralyzer. Uh, muy buen contesto, estuvo a punto de conseguir ese Paralyzer en el Spot Dodge de Roy. Estuvo a punto de conseguirlo, pero no logró. Muy bien, otro Down Mass me imagino, sí, un Down Mass. Parece que va a intentar conseguir un Down Mass para matarlo o cualquier cosa. Es como la opción preferida que tiene para matarlo ahorita, hay jugadores que hacen eso. Ahí lo consigue, ¿lo va a matar? No, no lo va a matar. ¿Por qué? Porque tiene mucho Rage, Cerosol Samus. O bueno, no mucho Rage, tiene la cantidad apenas correcta para que esa Boost Kick no funcione correctamente porque es lo que pasa cuando Cerosol tiene Rage. Pero consigue un Backer que es mucho más efectivo para matar esos porcentajes. Uh, ahí no logra contar bien el tiempo de invencibilidad que tienen los personajes cuando aparecen. Ahí le quita el salto a Cerosol y por eso puede hacer ese Smash muy tranquilo. ¡Wow! Tiene armadura. Sí, ahí lo que hizo Danny X fue probablemente leer que iban a tratar de atacarlo mientras que él hacía eso en el piso y usó su OP-B que tiene armadura. Y de esa manera pudo vencer la Heatbox de Cerosol y lo mató. Porque ese ataque es mucho más fuerte desde el piso que desde el aire. Bueno, 1-0 para Danny X. Ok, Battlefield. Bueno, mira, Roy al tener una espada se beneficia de plataformas. Pero Cerosol es como la diosa de las plataformas. Entonces, no sé muy bien cómo habrán permitido esto. Usualmente banea Battlefield y Dreamland de inmediato contra Cerosol. Pero bueno, mira, al final es más importante la comodidad del jugador. Así que si él se siente cómodo aquí, pues mira, es mejor que vaya aquí a que vaya a Final Destination y se sienta muy incómodo jugando. ¿Sí o no, Valencia? Ya está. Juanita es cómodo. Sí. No importa si tienes cómodo de 20 muertas. Ah, lo decía por Roy. Por eso, pues lo intentó hacer así. Ah, sí, 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 sí. Estuvo muy cerca. Estuvo muy cerca. No quise decir nada porque quería ver si se moría. Estuvo muy cerca. Una debilidad que dicen muchos jugadores famosos de Zero Suit es que no tiene muchas opciones para cubrir cuando la gente rueda atrás de ella. Porque no tiene muchas opciones para salir del escudo rápido. Tiene su OP-B, por ejemplo, pero no es muy consistente hacerla volteándote. Ok. Algo muy clásico de personajes de Fire Emblem. Usar el counter cuando no tienes otra alternativa de caer y tener un EF que mata como en cero. Ok, muy bien. Me espanté por un momento, pero realmente no hay necesidad porque Roy tiene mucho momentum después de caer en su OP-B. Es probablemente Roy de los personajes más rápidos que hay como en promedio porque tiene una velocidad muy alta en el piso y también en el aire. Eso es algo que no siempre se ve. Muy bien, otra vez Tigan le encanta usar esa flip-kick que usualmente es muy difícil de castigar y hasta ahora no he visto a nadie que se la castigue. Pero parece que Daniel X está empezando a entender cómo se hace. Y justo cuando digo eso le meten otra flip-kick, pero está bien, está bien. Poco a poco vuelve a hacer ese OP-B. Insisto, no me gusta ese OP-B como opción para después del downmash. Porque no mata más rápido que el EF de Zero Sword y es mucho más fácil conectarlo. Pablo, ¿me das galletas? ¿Me das galletas? Las que compraste. Bueno, pero ahorita yo voy. Ahí me lo ofrecieron a 3 pesos cada una. Bueno, quiso leer la flip-kick probablemente. No sé si el outmash de Roy le hubiera ganado al golpe de la flip-kick de Zero Sword Samus. Lo que sí sé es que no debió haber usado el Tethergrap, no debió haber usado el Zer ahí en la Blaston porque eso hace que no hagas el suficiente DI. Extiende tu curvebox a la Blaston y eso hace que te muevas más rápido. ¿És? Sí. El Hijo fuerte el P Mercado en las 10. ¿No? Sí. ¿Qué pasa?